¿y no quitaste el baile? no me falta, a mi no me falta esta, closely chop that item, luisite has for it eh, vale vale ¿estori se va a decir baile? se ve el vídeo ¿bais no rulles baile? ¿qué miera? ¿qué es lo que? ¿yo baile? ¿o baile? ¿o baile? ¿Qué es lo que te gusta? ¿O qué es el choc del cibo de la ciudad? ¿Es lo que aquello que es el choc? ¿Le choc de choc de huella? A ver, el choc de huella, le choc de huella, ¿qué es el choc? ¿Cuien? El choc. ¿Él vuelto que huella? Es lo que sea una choc de huella de la ciudad. ¿Qué es un choc de huella? ¿Es un choc de huella? ¿Es un choc? A ver, ¿quién es el choc de huella? ¿Quién es el choc? que me da que chico ahí ni ay no, ¡no es no cuenta de que me da que chico! paftrán ahí tú más lico yo soy hombre, la verdad no, no importa de que me da que chico es que hay reprobó es que hay que ver ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? 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 ¡Nurulbeyan camara no tiene nada. ¡Excellent! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!